Muchas felicidades compadre, feliz día del padre Tu esposa y tus hijos te mandan unas palabras por conducto mío compadre Ellos quieren que sepas, los que te quieren mucho Que eres una persona muy importante en su vida compadre A veces te chisqueas, pero te quieren mucho Que llegas borracho, bien pedote hasta otro día Pero te quieren mucho Que en la casa no arreglas un méndigo foco Pero te quieren mucho Que no les ayudas a los huertos con la tarea Pero te quieren mucho Que eres medio coquetón, con la vecina es un baile Pero te quieren mucho Que siempre llegas cansado Pero ellos te quieren mucho Que te rujen las patas regachos hasta afuera del cuarto Pero te quieren mucho Que a veces compadre, no quieren ni que te hablen porque está el futbol Pero ellos te quieren mucho Y por todas esas virtudes tuyas Y por todas esas cualidades Ellos quieren decirte Feliz día del padre compadre Felicidades Sígueme así coquetón No cambies Feliz día del padre compadre Gracias por ver el video.